En 1988, y transcurrí con mis cinco hijos durante la estadía dentro del jardín. Todos vinieron y pasaron por toda la sala, así que es un gran logro como mamá poder haber trabajado y a la vez hacer mis funciones de mamá y poder traer a mis hijos al jardín y que estuvieran bien cuidados y educados. Y más allá de los festejos, ¿cómo ha sido durante todo este año saber que están festejando los 30 años del jardín en las aulas específicamente? Bien, ya empezamos desde el año pasado a organizar, a reunirnos con los docentes, con la dirección. Y bueno, desde el 6 de marzo es que estamos en actividades constantes para festejar estos 30 años. ¡Gracias!